Ya yo me canse, no quiero ser tu amarte, te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar, está ahí sepa él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez sea un poco más, no sé y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Te caliento más, mamá te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tiene frío o quien te da calor Yo soy la dueña de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste es bonita, no te dice mal Pero a mí tú me gustas de esa iniquidad Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar ¿Qué tú vas a hacer? Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Estala y sepa él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez sea un poco mal, no sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá Solo una cosa te preocuparé Si tiene frío Si tiene frío ¿Quién te da calor? Yo soy la dueña de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te vistes bonita No te dicen nada Pero a mí tú me gustas De sin maquillar Tú siempre a mí me dices Que te trata mal Y eso no tienes que acabar De sin maquillar De sin maquillar